Se podrá acomodar, para eso sirve la mujer, para estar en reunión, hablemos de con libertad y con el corazón, entonces vamos a pagar y alegrar la reunión, para que la gente se sienta y 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 se sienta. Se podrá acomodar, para estar en reunión, hablemos de con libertad y con el corazón, entonces vamos a pagar y alegrar la reunión, un nuevo sitio a discutir, para él, para él, para él. ¿Quién sois vosotros? Los padrinos, los padrinos, muy bien. Maestro, que venga para acá Maestro, a ver, ¿así que tú quieres ser cristiano? Bueno, como me has dicho que la señal que tenemos los cristianos es la turil, le vamos a hacer la cruz en la frente. ¿Los padrinos son cristianos? O sea que, como también son cristianos, pues le hacemos la cruz en la frente, primero yo y luego a los padrinos. En el nombre del Padre, el Cristo, el Espíritu Santo, a mí. Y ahora los padrinos, que también quieren que sea cristiano. Queremos que en tu carretita lleve el signo cristiano. ¿Y por qué están tus padrinos aquí? Bueno, ya te represento. Va a tener cuatro padrinos este Josué. Estos padrinos que van a apuntarse en el libro de bautismo son familiares suyo, pero que están, ¿cómo es tu país? En Perú, están en Perú. No han podido venir sus padrinos aquí, pero están dos amigas suyas, las tías. Estas tías suyas representan a los padrinos de Perú. Así que veníos también puertos acá. También son cristianos, vosotros, pues también le hacemos la cruz en la frente a Josué. En nombre del Padre, del Cristo, del Espíritu Santo, amén. Ahora vamos a la madrina también. Esto como te lo trae también los padrinos de Perú. Muy bien. Y ahora, ahora le voy a dar con un aceite en la cabeza. Aquí en este, en esta cajita, en esta cajita, tengo tres rasgos, que parecen de permelada, pero no tienen permelada. Lo que tienen son aceite. Entonces, ahora, el primer aceite que voy a usar es este. Para que no nos confundamos, pues pone de qué es. Pone O-F. Aceite óleo de los catecúmenos. Los catecúmenos son los que todavía no son cristianos. Así que, Michael y Josué son catecúmenos. Los catecúmenos son los que quieren ser cristianos, pero aún no están bautizados. Como ellos no están bautizados, pues les vamos a dar con este aceite. ¿Para qué usáis el aceite vosotros? Para freír. ¿Para? Para freír, dice aquí, el aceite para freír. ¿Y tú para qué le usas? Para freír y para comer en las ensaladas, ¿no? El aceite. Pero, ¿alguna vez el aceite os echáis por el cuerpo? A ver, ¿alguien se echa aceite por el cuerpo alguna vez? Cuando vais a la playa, a ver. A ver, no te oí. Cuando erais pequeños nos daban aceite por el cuerpo, a ver. ¿Te han echado por la mañana aceite? ¿Y para qué te han echado aceite? Para la piel, ¿no? Claro, el aceite también nos protege la piel. Cuando vamos a la playa, si nos queremos poner tortadito, nos damos un poquito de aceite. Y, en la época de Jesús, habéis visto la película de hoy. El Señor te ayude en el camino cristiano y conozca nuestra religión. El Señor te ayude en el camino cristiano y conozca nuestra religión. Bueno. Ahora le vamos a limpiar un poquito para que no esté con el aceite en la frente. ¿Cómo hemos dicho que se llamaba este aceite? A ver. El aceite de los catecúmenos. El aceite de los catecúmenos. Luego le vamos a dar con otro. Pero este ya es el primero. Bueno, pues ahora, ya estáis metidos un poquito en la iglesia. Todavía no estáis bautizados. Bueno, para bautizarse hay que conocer el Evangelio, hay que conocer la vida de Jesús, sus enseñanzas. Entonces, ahora, antes de bautizaros, vamos a leer el Evangelio, vamos a hacer la lectura. Venga, sentaros por ahí, con vuestros padrinos, vosotros bien. Bueno, José y Maite, para que participéis los demás. Un cristiano que es, aparte de uno que tiene que hay Dios, ¿qué más cosas? ¿Entendió? Bueno, uno que cree en la Biblia. A ver, sí, esta es la linda, lo que leemos aquí. Pero algo más distingue a un cristiano, aparte de creer en Dios. A ver. Que sigue a Jesús. Eso también es muy interesante. Los cristianos seguimos a Jesús en su forma de pensar y en su forma de vivir. Bueno, y eso de seguir a Jesús, ¿a qué compromete? ¿Qué es eso de seguir a Jesús? Un cristiano, pues Jesús creía a Jesús. A ver. Seguir sobre sus pasos. ¿Y eso qué es? A ayudar como era ayudado. A ayudar como era ayudado. ¿Quién había levantado con ahí la mano? ¿Tú? ¿Lo puedes sentir? A hacer cosa buena y como él hacía cosa buena. Esto también es la otra parte importante de lo de ser cristiano. Vosotros dos, porque, Michael, tenéis que ser personas que creéis que hay Dios, pero luego sentir los pasos de Jesús y hacer cosas buenas como él hacía. Y nosotros lo hacemos con una esperanza, con la esperanza de que haciendo el bien, pues vamos a estar más adultos aquí en la tierra y que luego Jesús, pues nos va a recibir en el cielo y Dios nos va a abrir también a las puertas del cielo. Esto es lo que celebramos en la Pascua. En la Pascua que estamos ahora con estos vestidos. Algunos de los que estéis ya por aquí bautizados, ¿sabéis cómo se bautiza a uno? En la cabeza. Pues eso es lo que necesitamos. ¿Tenemos agua en algún lado? Ahí está el agua. ¿Y cómo se llama ese asunto donde está el agua? ¿Cómo se llama? La pila. La pila bautismal. Es muy importante, la pila bautismal. En la pila tenemos el agua. Bien. Antes, cuando empezó la iglesia, lo hacemos aquí en esta pila pequeñita. Pero, como habéis dicho, es agua bendita. Entonces, yo le voy a pedir a Dios que bendiga el agua. Y que haga que este agua nos sirva para el bautismo de Michael y Josué. Señor, míranos reunidos en torno a la pila bautismal, míranos reunidos en torno a este agua que contiene la pila. Y haz que venga tu bendición sobre este agua y que nos sirva para celebrar eficazmente este sacramento del bautismo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¿Les veis o no les veis aquí a... ¿Qué tal los mayores delante? Bueno, no es un examen. Yo les voy a hacer preguntas, pero ellos tienen que contestar. O sea, no es que tienen que estudiar. Vamos a hacer lo que hicimos el otro domingo. Lo de las promesas del bautismo, lo de renunciar a lo que nos parece que está mal y lo de comprometer. El otro día lo hicimos todos juntos. Hoy lo van a hacer en si yo veo dos solos. Michael y Josué me van a contestar a lo que yo voy a preguntar. Estas son las promesas bautismales. Lo que uno se compromete a hacer el día que se bautiza. A ver. Pero hay que... Yo voy a preguntar si renunciáis y que me vais a contestar. Si renuncio, cada uno el solo. Si renuncio. Yo voy a preguntar si creéis unas cosas y le tenéis que decir si. Si creo. Y lo decís aquí delante de todos. Vais a decir estas cosas delante de todos. Lo van a oír. A ver. Lo pregunto aquí a Josué primero. Josué. ¿Renuncias a ser un muchacho que vives y tenerte en cuenta a Dios? ¿Sí? Si renuncia. ¿Es un chico que no reza nunca, que no se acuerda de Dios? ¿Renuncia? Sí. Sí, recono. Sí, recono. ¿Y tú que renuncia también a eso de no acuerdas de nunca de Dios y de rezar? ¿Eso? ¿Eso? Y renuncia. Sí. Los cristianos no tenemos que acordar de Dios y tener un poquito en cuenta de hacer las cosas bien. Otra cosa. ¿Tú renuncias a ser un chaval que hace daño a otros chicos, o estropea la naturaleza? Es decir, ¿renuncia a ser un chaval que lleva a poner a decir daño? ¿Y renuncia de un chaval que hace daño a él? ¿Ha dicho que renuncia a hacer un chaval que hace daño a la tierra? ¿Y tú? ¿Tú no renuncia a hacer? ¿Tú no renuncia a hacer daño a nadie? ¿Tú no renuncia a hacer daño a nadie? ¿Tú eres un chaval egoísta y ya nada más que te preocupa de ti y estás tú cómodo, renuncias a ser un chaval así que nunca ha ido a nadie? Sí, digo, a ver si yo vengo. Los cristianos, aparte de no hacer cosas malas, tenemos que hacer cosas buenas en favor de los demás. ¿Tú renuncias a ser un chaval cómodo, nunca ha ido a nadie? Y ahora os voy a preguntar si creéis algunas cosas. Ya contestáis juntos los dos. ¿Tú crees que hay un Dios, no? Y otra cosa, ¿tú crees que vosotros creéis que lo que hay que hacer es vivir como nos enseñó Jesús, porque es el maestro? ¿Sí crees? Sí, creo. Lo que hemos dicho en algún día. Y finalmente, ¿vosotros creéis que está bien juntarnos aquí en la iglesia y creéis que algún día al final nos llevará Jesús al cielo? Sí, creo. Sí, creo. Bueno, pues aquí esto es un poco el resumen de lo que es el cristianismo. Bueno, no hacer daño por ahí a la gente, hacer el bien y confiar en Dios. Vamos pues a bautizarles en esta religión que tiene estas creencias. Ahora, ir con vuestros padrinos allí adelante. Pero antes, antes yo tengo que preguntar a dos personas aquí. Estos chicos van a hacer la comunión dentro de un mesecillo o por ahí. Y llevan un tiempo preparándose para la comunión, pero también para el bautizo. Bueno, entonces yo quisiera saber si los catequistas, que les habéis preparado, o las catequistas, pensáis que se les puede bautizar. A ver. No, sí, están preparados. ¿Están preparados? Sí. Bueno, bueno. ¿Y Menchu? Sí, yo creo que también están preparados. ¿Están preparados? ¿Usted piensa de que va a ser buenos cristianos? Yo creo eso, por lo menos esa es la intención nuestra, de que seamos cristianos. ¿Para decir que...? Sí, por lo menos nos lo preguntamos. Vale. Bueno, pues es que los padrinos, ¿qué decís de vuestros apadrinados? ¿Son buena gente? ¿Estás bien que les metamos a la iglesia? A ver. Sí, esto es. ¿Vosotros les habéis traído aquí? Padrinos y los padres también, buenos mandatados. No está solo para bautizarse, está con su familia y con sus padrinos. Y que venga también la catequista, que esté aquí al lado con él. Estos son los que te acompañan, los que te traen aquí a la iglesia. Los que dan la cara por él, los que dicen que es buena persona. A ver. Sí, bueno, por aquí. Aquí, aquí arriba. Ponga a Menchu, que es la que le ha preparado. Bueno, aquí tenemos el agua. En esta concha voy a coger yo agua. Le voy a echar agua en la cabeza a Josué. Y ahora le vamos a poner el nombre que va a tener dentro de la iglesia. Que casualmente es el mismo que tiene la sociedad. A ver, agáchate. Josué, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, ¿para qué sirve el agua, José María? Tú que estás ahí. ¿Para qué usas tú el agua? Yo para beber. Para beber. ¿Y para qué más usamos el agua? Para ducharnos. Para ducharnos. Para ducharnos. El agua nos limpia y el agua nos da fuerza. Pues esto es lo que significa en el bautismo. En el bautismo echamos agua para que limpie de los pecados. Si tenía algún pecadillo Josué, y para que le dé fuerza y le haga vivir como un buen cristiano. Y ahora, aquí, a Michael. No, espérate, fíjate. Aquí, a la catequista de Michael. Aquí, a ver si cabemos todos. Y los padres y los padrinos. A ver. Michael agacha también su cabecita. Y le vamos a poner... ¿A qué le ponemos a Michael? ¿Le ponemos Roberto? ¿O qué le ponemos? Michael, Michael. Michael. Michael, yo te bautizo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno. Y ahora, ahora volvemos a la cajita misteriosa. Volvemos a los fracos de aceite. Tengo aquí uno que hoy no vamos a usar, y mejor no tenerlo que usar. Porque es el que usamos cuando alguien está enfermo, para pedirle a Dios que le dé fuerza y le recupere. Pero vamos a usar este otro, que está en medio, y que es el más importante. De los tres aceites, este es el más importante. Este se llama Crisma. Crisma. Lo pone aquí también. Y este aceite no es como el otro. Este aceite tiene olor. Olor bueno. Este aceite huele a un perfume que se llama Nardo. Huele a Nardo. Porque se le echa el aceite perfume. Y le vamos a dar este aceite perfumado, en la cabeza, a Michael y a Josué. ¿Y para qué le damos este aceite? Pues esto también lo hacían en tiempos de Jesús. A los reyes, a la gente así importante, le echaban este aceite, para decirle a Dios que les ayudase, y que las cosas que hicieran, olieran a buenas, no a malas. Así que le vamos a dar este aceite, a los dos niños, pidiéndole a Dios, que lo que ellos hagan, huela bien. No sean cosas malas, dañinas. Que huelan a santidad, que huelan a bueno. Josué, ya eres cristiano. Te unjo con el crisma, para que, igual que este crisma huele bien, huelas también tú, a hombre santo, a hombre bueno, como olió a santidad Jesús. Michael, ya eres cristiano. Te unjo con este crisma, para que, huelas a santidad y a justicia, como olió a santidad y a justicia Jesús. Luego si les oléis la frente, veréis que huele bien. Bueno, si os gusta el olor a la narra, claro. Y ahora, tenían que traer algo blanco, blanquito, o clarillo, este niño trae, una camisa, Michael viene con una camisita amarilla, vamos a juntarles aquí, no es que se hayan casado, pero vamos a juntarles a los dos, con este paño blanco, y se le echamos aquí por encima. Bueno, vamos a abrirlo, más grande, así, a los dos. Michael y Josué, ya sois cristianos, esta estola blanca, que he puesto sobre vuestros hombros, sea signo de la dignidad de cristiano, ayudado por todos nosotros, manteneros blancos, limpios, sin pecado, hasta la vida eterna. Amén. Ahora ya se la quitamos. Mamita. Mamita. Bueno, y ahora tenemos estas dos velas pequeñitas, estas dos velas pequeñitas, que si las comparamos con el cirio, pues son más pequeñitas todavía. Estas velas se las vamos a dar a Michael y a Josué. ¿Y para qué? ¿Para qué? Pregunta José María. ¿Para qué le vamos a dar las velas a los niños? ¿Alguien sabe para qué le voy a dar unas velas? No, la encenderá la voy a encender yo, pero cuando les dé las velas encendidas, ¿para qué se las voy a dar? ¿Para que quemen por allá o...? Ah, bueno. Esta vela, ¿a quién representa esta vela? A Jesús. Y esta vela encendida... David. Esta vela encendida, ¿a quién representará? David. David. ¿A un cristianito pequeño? Y esta... ¿A otro cristianito pequeño? No, iguales, porque son iguales. Entonces esta la podemos llamar Michael. Sí. La vela Michael. Para Michael. Y esta, la vela Josué. Para Josué. Entonces, Josué y Michael se tienen que parecer a Jesús. La vela está dando luz, la vela está dando calor. Estos tienen que dar también luz y calor a la gente que le rodee. Esto es lo que le pido yo al Señor. Señor, Michael y Josué tienen en sus manos estas velas que le representan a ellos como cristianos nuevos. te pedimos que sean siempre cristianos que como Jesús dan luz y calor y alegría. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora apagáis las velas para no estar con las velas encendidas toda la misa, pero luego ya ahora lleváis a vuestra casa. dejársela a vuestra madre a vuestro padre a quien queráis. Bueno, y ahora ya nos ponemos tranquilamente en nuestro sitio. Bien, nos vamos a poner de pie otra vez para escuchar las oraciones. Probemos al Señor. Pero almos, ollenos. Las terceras. Hoy queremos pedir al Señor por estos dos oraciones Michael y Josué que han decidido por no estar en la familia de Dios. Ayuda a ver a que su a que su a que su en este caso se dirija a ti. Nos vemos al Señor. Pero vamos, ollenos. Otra pedido, a ver. Te pedimos por, te pedimos Señor por la iglesia, al Papa, los sacerdotes, y nos pedían por nuestra barroquia para que día a día vayas creciendo y... demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. a los sacerdotes, los sacerdotes, a los sacerdotes, a los sacerdotes. Gracias. ¿Ustedes han venido a hacer la comunión o se van a casar? ¿Ustedes han venido a hacer la comunión o se van a casar? ¿Ustedes han venido a hacer la comunión o se van a casar? ¿Ustedes han venido a hacer la comunión o se van a casar? ¿Ustedes han venido a hacer la comunión o se van a casar? ¿Ustedes han venido a casar? ¿Ustedes han venido a casar? ¿Ustedes han venido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mamá, yo quiero esto! ¡Mamá, yo quiero esto! ¡No, lo voy a hacer! ¡No, lo voy a hacer! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérenme, 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 espérenme. ¡Salud! 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 ¡Aquí falta! ¿Dónde está Josué? ¡Llévale! 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 Tú te apoyas mucho que te vas a enseñar. Acá mira, aquí en abajo. ¡A ver, que abre el papá! ¡Ah, qué hay más! ¡Falta para professional! ¡Ah, sí hay más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienen que hablar los padres, y después los padrinos. Los padrinos están en Perú. Los padres están ocupados. Los padrinos están ocupados. Los representantes están ocupados. Eva, los padres están en Perú. Ah, claro, los padrinos están en Perú. Por ellos. Por mi compadre Raúl Granados y Vilma. Y Vilma, ¿qué es la piedra? Bueno, por el chapadre. Por el chapadre. Salud padrino, salud padrino. Salud padrino, salud padrino. Salud padrino, salud padrino. Salud padrino, salud padrino. Algún día va a chuparle. Saúl le vino. ¿Cuándo? ¿A Víctor no le ha dado paso a su ansío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un día que hacía este... ¡Qué barbaridad! ¡No! No venía... ¡Si chocas de la reina de... ¡Vale! ¿Está bueno, no? ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡La coja está con hueco! ¡Poné la misma! ¡Está bueno! ¡Ese va por ahora! ¡Ese va por ahora! ¡Ese va por ahora! ¡Ese va por ahora! ¡Aa que esa canción es muy buena! ¡Maja! ¡Maja! ¡Que hable el padre! ¡Aaah! 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 ¡Aah! A ver, ¡ah! ¡Aaaah! ¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen de la música! Ante todo, agradezco a todas las buenas amistades que nos encontramos hoy en casa y aquí en Madrid, ¿no? Por un motivo muy especial para mí, para mi esposa y para nuestra familia por el bautismo de mi hijo Josué, que ahora ella pertenece a un cristiano más. De igual manera nosotros, en este motivo tan grande y especial, no podía faltar, pues imaginariamente mis compadres, sus padrinos de Josué, están con nosotros. Para mi compadre Raúl Granados, para mi comadre Vilma Espinosa, comadre y compadre, imaginariamente ustedes están con nosotros y nosotros les vamos a brindar este néctar de la vida. Saludos compadres y comadres. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Que vivan los padrinos y que vivan! ¡Que vivan y que vivan! ¡Que vivan esta! Pero no tomen mucho, ¿eh? ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarnos! ¡Bravo! ¡Bravo, un aplauso! ¿Habla la madrina? No, sí. ¿La madrina padrina? La representante de la madrina, bueno. ¿La representante de la madrina? ¿Son dos padres? Son dos los que nos representan, ¿no? Las dos tías de Josué, Amelia y Doris. ¿Que le hemos improvisado hoy mismo, antes de entrar a la ceremonia? No sé. ¿No? ¡Uy! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Qué? ¿Las representantes? ¡Oye, pero aplausos! ¡Yo no más quiero aplaudir! ¡Venga! ¡Vamos a aplaudir! ¡Un aplauso fuerte para Josué! ¡Uno, nada más! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por me? ¡Probía! ¡Vamos! ¡Bravo! ¿Ya? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Ya? Así es que Josué ya no me... ¡Ya no me... ¿Inércitas? ¿Inércitas? ¿Ha? Sí, dáblate. No, ese es para que te emosites en el banco. ¡Uuuu! Es el número de cuenta. Tendrá tu billete para que te vayas a... No, no, aquí hay un número de cuentas para que dejan billetes, tío. Ambrosio, estás dando para adentro hay un número de cuentas, ¿no? Eso tiene que devolver ya ayer, ¿no? Claro. ¿Puedes tomar un puente claro? ¿Puedes tomarle la... No es para... Tráile, tráile... Hacia ti, tráile el... El nombre de su padre y el topa de la mano de galletas. Ahí es la bandeja. ¡Guau! ¡Guau! Es un paseo para casa de limón, un pollo, la verdad, se dice. ¡Ja, ja, ja! Sí, de moda, ya está. Algo que sea de... El pollo, la verdad... ¿Dónde el caso perú? Sí, ahí hay una invitación... Con un color que debe encontrar su mojita. Ya está. Cuando hablaban, yo ya no lo había acabado. Sí, pero hoy día han nacido. Bueno, si no, vengan haciendo, por favor. Si no, ya no van a crecer ya. No, ya terminó la sección contigo. No, la piñata. Ayer lo celebramos y lo hemos dicho. El chombroso, por eso nos presentó Don Bosco. Estamos esperándote, eh. El chombroso. El chombroso. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Haga a ver lo que es, pues. La cristal. ¿Y la dos? ¿Es la española? La mao. La miau. ¡Para 10,000! La macho menos. ¡Esa! Tienes que poner más bajos... ¡Toma! ¡Vaya cacho! ¡Eba, no me votes! ¡Salud compadre Raúl! ¡Madre misma! ¡Con ustedes! ¡Pausa! ¡Con ustedes! Yo tengo 30 años para los 100. ¡Venga! ¡Giren, dan vuelta! ¡Eva, que giren todos! ¡Trini, ven aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No te preocupes para tanto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dejando al centro! ¡Así te das un poquito el sitio! ¡Eso! ¡No, no! ¡Falta vida! No,no,no! ¡No! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Que pasa! ¿Que pasa? ¿Eso es? Pero, ok. ¿Eso es lo que quisiera tener, yo? ¡Eso! ¡Eso! El amigo de Chacalón Santos. El amigo de Chacalón Santos. El amigo de Chacalón dice que es... A ver, ¿esos son los negrillos o qué? Son los negrillos, pero no. ¿Pero qué ha hecho? Porque lo necesita. ¿Dónde está el vaso? Aquí. ¿Esto lo ves? Yo creo que las fiestas vamos a hacer de día, ¿no? ¿Sí o no? Las fiestas deberíamos hacer los otros de día. Lo que podemos hacer. No, 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 no. Eso. No, no, no. No, no, no. A mí. A mí. A mí. Toma. 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 Oye, dame, 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 jaja. Dame voy. Vamos. La filanza. Se la baja. Se la baja. ¿O no? Oye, tío, ¿cómo ha avanzado nuestro lado? La clave plan de yo. ¿Por qué? ¡Hasta avanzando! ¡Pues de Mariela para ti! Paz. 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 Mira, mira, Juan, como cura Ay, Trini, vamos Vamos, Trini, vamos Vamos, Trini 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 Pausa Señor, Irina, por favor, protege Que va a ir en julio, en julio, va a ir a pausa La Coca-Cola La Coca-Cola La Coca-Cola Que se pasa a la Coca-Cola Vente para noviembre Vente para noviembre Vente para noviembre Vamos, Trini Vamos, Trini A ver, ¿en qué viene? ¿Has quedado un paso? Gracias. Gracias.